Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy es 14 de marzo y la iglesia recuerda a Santa Matilde Reina de Alemania Está ante el rey Otto vestida con sencillez, cubierta con velo de viuda Pide al rey que perdone el crimen de Enrique Enrique, su hijo, está preso por haber armado una rebelión contra el rey Este crimen acarreaba la muerte del reo La respuesta fue dura Madre mía, no te puedo conceder lo que pides Sería desautorizarme, debilitar el régimen Ya la perdoné dos veces y basta Noche de Navidad, misa solemne y festiva Con la presencia del rey Señor, ten piedad de nosotros Cantan las voces vibrantes del coro En ese momento entra un hombre con traje de prisionero Acompañado por una mujer de facciones pálidas Y se arrodilla ante el rey Susto para cuantos estaban en la iglesia Ella suplicó Rey Otto, tu hermano Enrique que pecó contra el cielo y contra ti Pide perdón por amor del hijo de Dios recién nacido Enfurecido por esta escena fuera de programa El rey respondió Ya te perdoné dos veces Basta De aquí a tres días Rodará por el suelo tu cabeza Una voz se dejó oír en medio del pueblo Piedad, rey Otto Piedad por amor de Dios ¿Sería acaso la voz de su madre? Enseguida decenas de voces repitieron El mismo ruego Silencio profundo En la asamblea religiosa parecía que el mismo cielo aguardaba la respuesta El rey se inclinó Después levantando del suelo al hermano le dio el ósculo de la paz y de la reconciliación En Mateo 18 versículo 22 Dícele Jesús No te digo hasta siete veces Sino hasta setenta veces siete Que el ruego de esta madre Santa Matilde Nos ayude A buscar la reconciliación Con nosotros mismos Y con los que hemos ofendido 증 signa Amén.